Música Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres en mi mar y yo soy en metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más que lo normal Todo me he sentido más viviendo más Este grato malo sin ningún apuro Dispacido Quiero encender tu cuerpo despacito Mientras que te miras cosas al oído Para que te abiertes y no estás conmigo Dispacido Quiero encender tu cuerpo despacito Mientras que te miras cosas al oído Todo me he sentido Soy razón Quiero encender tu cuerpo despacito Quiero encender tu cuerpo despacito Si te pido un beso, vendránlo Yo sé que estás pensando Que los tiempos intentándolo Más bien te estás mirando Sabe que tu corazón conmigo hace bombón Sabe que sabe lo que hago Tengo de mi mamón Prueba de mi boca para ver cómo te sale Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor de mí te trae Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos esto, después soltare Pasito, pasito, sabes, jovecito Ya vamos pegando Viva un poquito, cuando tú me besas Tú me sabes besas Yo te voy mal y se acorde mi cabeza Pasito, pasito, sabes, jovecito Ya vamos pegando poquito a poquito Ni es que se volviese un rap en cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Yo estoy así, yo me quiero respirar Tu cuerpo despacito Ya vamos, porque te alegro, entonces está bonito Ahora que te duermes y no estás único Despacito, pierdo, entonces está bonito A la parte de tu caballito Seré un pato de los manos que estoy Solo una persona que estoy Sube a coger Eso es lo que más se acorde No tienes que meter, no tienes que meter No tienes que meter, no tienes que ir acá Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que el instituto se quise contigo Despacito, despacito, despacito Vamos pegando conmigo Y si no hay salido acá No hay favorito Despacito, despacito, despacito Nos vamos pegando un poquito contigo Despacito, despacito Despacito, despacito Nos vamos pegando un poquito contigo Despacito, despacito Nos vamos pegando un poquito contigo Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Gracias por ver el video